¿Qué es el viaje al Congo? Bueno, la verdad que no soy bueno para las anécdotas, por eso hoy preferí directamente remarcar dos episodios que por lo menos en mis 14 años adentro del canal me han marcado mucho. Uno fue en el 2015, el viaje al Congo, mostrando una realidad que a veces es casi que impredecible encontrarse con lo que uno se va a terminar encontrando, te cambia un poco todo el sentido de la vida. Y lo otro fue la cobertura de la pandemia, lo que es estar ahí todos los días durante un año y medio en Torre Ejecutiva con la responsabilidad de tener que transmitirle a los televidentes que elegían BTV Noticias lo que pasaba con la pandemia, algo que seguramente va a quedar en los libros de historia dentro de 30, 40, 50 años de que hubo una pandemia a nivel del mundo y bueno, creo que también en lo profesional me marcó mucho estar en la Torre Ejecutiva todos los días transmitiendo lo que pasaba con la pandemia del coronavirus. ¡Gracias!